Ok, empecemos a jugar, pero primero que nada, ¿qué es Randonautica? Randonautica es una aplicación que genera números aleatorios en una computadora, las convierte en coordenadas y luego te dice a dónde ir para que tú experimentes con lo que te encuentres en ese lugar. Pero no es misterio para muchos que esas coordenadas casi siempre tienen lugares extraños, vamos a decirlo. Investigué un poco y dice que puede llegar a ser un poco peligroso donde te pueda llevar la aplicación, pero ya saben que este es un canal de aventuras, entonces sin aventuras no hay riesgo y sin riesgo pues no existe este canal. Entonces pues vamos a empezar, vamos por el buen Fercho. ¿Y ahora qué? Pero antes que nada hay que llegar a que Fercho ponga saldo para empezar a jugar. Pues esto funciona así de simple, nosotros nos metemos a la aplicación, la aplicación nos dice una ubicación aleatoria para ir nosotros y nosotros vamos. Así de sencillo funciona esto. Empecemos con la primera. Y así es como empieza esta aventura, sin saber cómo funciona la aplicación, pero con una gran curiosidad del punto que generó la aplicación. Íbamos haciéndonos preguntas de a dónde nos iba a llevar, pero pues bueno, véanlo por sus propios ojos. Llegamos a la ubicación que nos dice, nos dice que es para allá adentro, pero allá adentro es una privada, entonces no sé, no podemos. O sea, de que no podemos, no podemos porque, o sea, genera un punto nuevo, a ver si nos da otra ubicación más chida. Me lo llamo y arrojo uno aquí cerquita, aquí a la vuelta. Iniciando ruta, dirígete hacia el oeste por calle Enrique Olivares Santana y da vuelta a la izquierda por avenida Mahatma Gandhi. Pues vamos. Prepárate para estacionar el vehículo cerca de Alfredo Reyes Velázquez. Deberás caminar hasta tu destino. Ahorita veníamos en el carro, ahorita estamos regresando caminando porque no nos podíamos estacionar donde nos decía, entonces venimos más para acá, lo estacionamos y ahorita vamos de regreso al lugar donde nos apuntaba. Entonces, ¿ya no aparece? No. Entonces aquí es otra anomalía cercana de los marcadores, pero se borró el marcador. Entonces ya valió madre. Ya valió acá. Entonces caminamos hasta acá nomás porque sí. No, man. Pues fuga. No, man. Lo he hecho que está pasando con esto. A ver, ¿qué parece? El de aquí de las casas. Pues sí. La maldita aplicación nos hizo caminar cuatro días bajo el maldito sol. Pero bueno, vean. No todo estuvo tan perdido. Justamente después de que nos apareciera eso en la aplicación de que ya, bueno, que ya no nos apareciera, nos apareció otra dirección. Estamos llegando justamente a esa dirección en este momento y déjenselas muestro. Vean ese pedo. Veanlo, es que veanlo. Justamente es la dirección que nos aparece. Es el lugar que está ya abandonado. Entonces, como ya les dije, Randonautica es un lugar que es famoso por llevarte a lugares que dan miedo. O sea, te puedes encontrar cualquier tipo de cosas. Entonces, ahorita tenemos un poco de miedo porque nos está mandando a un lugar abandonado. Vamos hacia allá a ver qué nos encontramos, hermano. O sea, te van a enseñar. Bueno, ya estamos adentro de este lugar abandonado, procedemos a explorarlo, a ver que posiblemente nos podamos encontrar, huele a, huele mucho a mierda Vamos a esperar más a que baje el peligro para seguir explorando Ahí está ¿Qué? Escuché ruido adentro ¿Escuchaste un ruido adentro? Sí ¿Adentro de aquí? Sí No mae, ¿arriba o qué? No mae, a ver, ¿es neta, neta? Neta, neta ¿Del planeta? Sí, pues con ese un tablet Hay que huele más fácil ¿Hay alguien ahí? ¿Quién me contesta encima? No, no Derecho es yo Derecho Escuché pasos abajo ¿De quién? No sé Pero escuché pasos Bueno, llegamos a este otro lugar Es como una nave gigante ¿Qué les puedo decir? Supongo que es donde cuidaban animales, vean Esto está prendido Fercho, recién quemado Hasta estaba saliendo ahorita humo Esto está recién quemado Esto, esto Yo creo que sí de anoche está recién quemado ¿Por qué? Hasta sale el humo Y esto es como que le echaron agua No sé si esto es lo raro que salga así de randenáutica esta vez ¿Quién sabe? La verdad no sé Pero igual Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas No sé si es este lugar o cuál O cuál de las tres casas Iluminati Daridari ilumina Ve Todos los panales que hay aquí Fercho Muchos panales Muchos panales Con el olor de lo quemado Me empezó a doler la cabeza Como que se me... No sé Se me... Ajá, en las fosas nasales Está bien raro Aquí se siente el avión un poquito más Pesada por decirlo así Vamos a ver que nos encontramos de este lado Te escuchan ruidos No macho ¿Hay alguien? Buenas tardes Sillones viejos, muebles Nada interesante Más allá de eso Vidrios rotos Una cubija La neta no sé Me da miedo Fercho Me da miedo La gente los está viendo Fercho desde allá Desde acá al lado Desde ella Desde las casas Esperemos no encontrarnos nada Yo decía que sí Pero la neta mejor no Mejor ya vámonos Oh man Imagínate cuánto... ¿Por cuánto dinero te quedarías aquí? Por cien balas me quedo aquí la noche Este no era un video de urbex ¿Qué te digo? ¿Qué más hacemos no? El mapa nos mandó aquí A lo mejor es el destino ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Se escucharon a las láminas de este lado? El aire Esperemos que sea el aire Esta randonáutica quiere que Que sigamos haciendo urbex Que nos maten Oh man No fu... Pero como que le aventaron una piedrilla, ¿no? O el aire O el aire O el aire Esperemos que sea el aire Perdón Desde adentro del cilindro Solamente me queda despedirme de ustedes Si quieren otro episodio de randonáutica Pues déjense un like Y pueden comentar también O pueden comentarnos qué es lo que más quieren Les digo adiós yo, Misaelo Y les dice adiós, Fercho Adiós Adiós Buen provecho Adiós